¿Qué es la conferencia en modo taller? Es un elemento que tiene esta conferencia en cómo se ha vivenciado, en actuado, más que yo les diga, miren, esto es lo que podría pasar, sino veamos qué es lo que pasa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Eso significa que ustedes estarían en acción, en interacción. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi propuesta es, ahora les voy a explicar por qué de esa manera, pero quisiera que nos organizáramos físicamente y luego, en realidad, establezamos la introducción, haríamos la práctica, digamos, lo que estamos llamando como la enacción, y luego haremos el análisis. ¿Vale? Entonces, se requiere que al menos una persona de un binomio tenga un celular que pueda grabar. Esa es una primera condición. ¿Ven que tiene esta cosa para grabar audio? Algunos celulares no tienen. Entonces, si ustedes pueden formar parejas, en donde una de las parejas, uno de los miembros de la pareja, tenga un celular que pueda grabar, no es demasiado tiempo, luego lo pueden borrar, pero luego, 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 no, luego, luego. Porque puede, es información interesante que ustedes mismos van a analizar. Entonces, les pediría que se organizaran en pares, uno de ellos, uno de los miembros, va a ser el observador de primer orden, el segundo miembro será el observador de las observaciones, del observador de primer orden, es decir, será el observador de segundo. ¿Sí está claro? Tú observas, tú ves, tú ves, y ella ve lo que tú viste. No ella ve esto, sino ella observa tus observaciones sobre el objeto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Observador de primera persona, observador de primer orden, y observadora de segundo orden, porque observa observaciones. ¿Sí? Y el tercer elemento será el observador, observadora del binomio, en la interacción y de la mediadora o de lo que suceda en el contexto. Entonces, esa tercera persona estaría atrás de la pareja, en la fila de atrás. Así es que, por ejemplo, si ustedes dos eligen estar juntos, tú, si nos hicieras favor, de observarnos a ellos y observar el contexto general. Si ustedes dos van a trabajar juntos, entonces tú tendrías que sentarte como por aquí para poder ver lo que está pasando, y así te tendrías que como que correr. Tenemos también estos espacios, y a lo mejor los espacios de atrás. Entonces, son binomios más el tercero, que se hace entonces un trino. ¿Sí? Esa es una primera acción que les pediría que hiciéramos en este momento, y después les digo que es lo que sí, ¿sí? Lo más rápido posible. Como quieran. Pero que sí vean dos con un, dos con un, dos con un, dos con un, y así se vean. ¿Ya nos volvemos a grabar? Ya, 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 ya se organizan como quieran, a partir de esta descripción que les acabo de decir cuanto antes, para que no perdamos mucho tiempo. Gracias, pues. Gracias. Entonces aquí se sienta la pareja y atrás se sienta y las gafas. ¿Ustedes son ellos y quién las va a ver? ¿Tal pantalla? ¿No ustedes? ¿A ver? Porque atrás está él. A ver, entonces todos revisan la organización. Revisenla, por favor. Con esa instrucción. Y hagan los apuntes que se necesitan. De inmediato. Muy rápido, por favor. Revisen dónde están sentados y si se están informando esas criadas de la manera. Si no, hagan los apuntes. ¿Están? Bien. ¿Él es un saludo de la manera? ¿Él es un saludo de la manera? No, no, no. ¿Ellos? ¿Ustedes tres? ¿Ustedes necesitan a alguien? ¿Ya consiguieron? ¿Ya consiguieron? Bien, entonces están ustedes dos y la... ¿Y que usted vaya? ¿Sería de tres en tres? Así, dos y uno, dos y uno. ¿Me sentamos a la masatra? Pero lo que va a determinar, que eso pueda ser así, son los asientos. Me voy a explicar un poquito. ¿Me permite explicar? A ver, un momentito, por favor, nuestra compañera. Un momentito. Quienes, por cuestiones del lugar no quepan en esa triada, se quedan atrás, a lo mejor, o donde quieran, pero se van a sentar sin formar esa triada. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí, ahorita, nada más falta una persona aquí. ¿Se pueden sentar ustedes aquí? ¿Y dónde está su persona? Se sienta aquí. ¿Sí? Siéntense. ¿Puedes ir con ella, con la chica de rosa, por favor? Para que te interese. ¿Dónde? Aquí entra. A ver, aquí. Ahí está ella. Entonces, ¿quién es? Bien, si nos hace el favor que entren todos los demás. Y yo también tengo que funcionar para los demás, pero ella no formaría la triada. Muy bien. Entonces, ahí. Gracias. Sí. Entonces, si haya... Los que ya entraron y no tienen triada, se sientan donde quieran. Y ahorita a ellos les voy a dar una solución distinta. ¿Sí? ¿Alguien más va a entrar? Ya no. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los que ya tienen grupo. Los que no tienen grupo se van a sentar donde sea. pero como ya los que tienen grupo tienen grupo y saben que hacer los que no saben que hacer se van a sentar donde sea y van a esperar a que les diga que les pueda hacer les voy a decir a ustedes es lo que les propongo cuando yo les diga ya ustedes y voy a hacer la pregunta ¿qué ves? se la voy a hacer al observador de primer orden y ese observador de primer orden nos va a decir le van a pasar un micrófono para que se den abren no se preocupen es parte de nuestro material no sale de aquí el otro que está junto tiene su celular y graba al mismo tiempo lo que la compañera está diciendo así que el observador de segundo orden graba el observador de segundo orden y graba al observador de primer orden y el observador de primer orden tiene un micrófono que se va a registrar allá porque luego eso nos va a subir para el análisis ¿vale? solamente va a ser audio solamente va a ser audio pero ustedes van a observar que es lo que el otro hace ¿sí? ¿sí? perdón el observador de segundo orden tiene que grabar al de primer orden tiene que grabar al de primer orden pero además se va a grabar ah, claro las dos porque necesitamos pero necesitamos el libro y el ah, en video luego si me hace el favor de repartir una hoja este al de primer orden y al de segundo orden y el de tercer orden si nos alcanza también si nos alcanza y pone la hoja primer orden segundo orden y observador general digamos los que no van los que no tienen ese rol no tienen hoja al menos no de estas si son ya les damos pero si no tienen rol tú has que esas observar ahí entonces el que está atrás del binomio va a hacer la observación general qué es lo que está pasando y qué es lo que les está pasando a ellos dos ¿sí? cómo es que ella hace lo que hace y cómo es que el otro comenta lo que ella hace ¿sí? el observador de segundo orden va a estar va a estar pendiente de lo que que lo que ella diga o sea la observadora de primer orden que he descrito en la hoja que tiene a la mano entonces el observador de segundo orden observa las observaciones del de primer orden y el de primer orden observa lo que va a ver ahí y anota dice dice que es lo que ve y luego lo anota el de segundo orden se va a asegurar que lo que ella dijo la de primer orden esté escrito en el papel en esa traducción va a encontrar diferentes situaciones y ella traduce ¿sí? ejemplo si ella dice veo un pato ¡ay qué lindo! y anota dice veo un pato punto como él oyó y además lo grabó y porque recuerda lo que acaba de decir le dice a ella pero también dijiste ¡ay qué lindo! y ella va a decir ¡ah sí! es verdad se me había olvidado o bueno sí hay que lindo pero el grado está lindo está bonito hizo él o lo escribís porque ahí hay una ¿sí? está bien es muy rápido pero es muy importante los detalles bueno entonces ¿alguien tiene una duda? ¿alguien tiene una duda? ¿alguien tiene una duda? a ver a ver perdón si nos quede claro si nos queda el ejercicio yo voy a observar y ella me va a observar a su vez a mí yo observo yo observador de primer orden yo soy de primer orden miro y ella va a estar muy atenta a lo que yo pienso y además lo tengo que escribir no puede estar atenta a lo que tú piensas no, perdón corrijo a lo que yo lo que yo exprese de lo que acabo de ver y luego y luego ¿ella escribe o yo? no, tú ah yo escribo pero tú dices lo que ves ok y ella graba nada más ok y luego ella se asegura de que lo que tú dijiste que te escribí si no escribiste todo lo que dijiste ella te va a decir oye aquí te faltó esta expresión y el otro el que está atrás te está viendo esta dinámica pero también está viendo todo lo demás y anota ok ¿qué va a anotar? pues lo que está identifica lo que está distinguiendo de lo que está pasando ok el de tercer ok el de tercer no es el tercer orden sino es el otro si no es el si anotar lo que no es anotar lo que están haciendo ellas simplemente anotar si faltó algo de más muchos detalles es anotar lo que tú consideres que vale anotar está en tu juicio ok lo que te parezca importante sorprendente este fuera de lugar lo que tú distingas de esta interacción ok ¿sí? desde luego esta interacción tiene que ver con todo lo que está pasando con lo que yo dije etcétera y tú también ok ahora gracias los que llegaron y no tienen pareja sí adelante ¿todos vamos a participar o solamente los de la primera van a participar desde luego ya están aquí ya están participando no sé si pero menos pero ahora voy a explicar los que llegaron antes tienen un rol observador de primer orden observador de segundo y el tercero que no es el tercer orden no es el tercer y los que no tienen ese rol van a observar todo lo que pasa ustedes están van a hacer una especie de observación macro de todo el contexto de toda la dinámica de este sistema macro de interacciones de los que aprendemos ¿vale? gracias y lo van a notar y que van a notar lo que les parezca voy a decir la palabra relevante no importante sino relevante ¿qué significa relevante? que eso que sucede es situación precursora de otra cosa ¿se entiende la diferencia entre relevante e importante? relevante es que esa condición esa forma esa situación es precursora de la que sigue tiene consecuencias ¿sí? ¿está claro? entonces los que van llegando por favor si me hace el favor de darles esta ubicarlos con esta instrucción de qué es lo que van a ver si me hace el favor muy bien se requiere una situación una condición fundamental para poder interactuar que es la concentración absoluta ¿eso qué significa? pues ya no estoy chateando con quien sabe no estoy pensando en qué tengo que hacer después sino estoy aquí con todo lo que soy con todo con mis emociones con lo que estoy pensando con lo que estoy haciendo ¿vale? ese es un requisito ¿alguien no está en esa condición de poder estar así? ¿alguien está preocupado? ¿o alguien viene por el papelito nada más y espera que sacarle rápido para el papel? ¿o quiere estar aquí? si hay alguien que no quiere estar aquí una vez que lo diga y entonces lo cambiamos de rol lo ponemos con observador ¿alguien está en esa condición? ¿no? ¿no estás en esa condición? ¿tú te quieres quedar chico? estás cordialmente invitado entonces te pido que observes también lo que le haces observes lo que veas fíjate que te digo eso a ver cómo lo interpretas ¿está bien? muy bien entonces bueno hemos ¿quién me va a ayudar a pasar? ¿por qué yo? ¿de qué se sabe? si quieres si quieres si quieres entonces bueno es correcto es que no ven y podemos ¡ah! ¡ah! ¿sólo un poquito hacia acá y ya sí, sí, se puede proyectar así no, solo nada más un poquito sí sí ajá y cuando te toque ver a que le toque ver se acerca si quieres se acerca si quieres no, bueno se acercó un poquito bueno, vamos a ver muy bien ¿sí? entonces vamos a empezar ¿de acuerdo? ¿están todos conectados? con lo que estamos haciendo ya no no estamos distraídos y esa es una situación necesaria para poder comenzar muy bien entonces aquí la se pueden sentar donde quieran y le dan muchas cenas nada más que lo que van a hacer es observar todo el mundo nada más por favor si es que quieran es una hora donde ustedes quieran déjenos que ellos decidan donde quieran ¿está bien? ¿está bien para ti? ¿sí? hay varios lugares sí dice lo más rápido posible por favor bueno lo voy a gastar para poder ver entonces así se llama este encuentro diseño de caminos de organización de saber qué al saber cómo en el acompañamiento formativo desde una perspectiva compleja ya estamos actuando desde una perspectiva compleja esta organización tiene que ver acá y si no se va a ir a hablar de qué vamos a ver yo tengo unos objetivos pero esos son los míos quién sabe si estos objetivos llegan a ser los suyos una vez que haya pasado lo que van a pasar en esta charla o esta interacción entonces el objetivo mío es mostrar en la práctica procesos enactivos vamos a dejar en este momento así la palabra que se revelan en el diseño de sistemas de observaciones como E este es un sistema de observaciones pero de orden cibernético el cibernético tiene que ver con ir ajustando en el camino las acciones las interacciones para lograr los genes que se perciben eso esto esta explicación sobre los cibernéticos que acabo de dar ahora es la que vamos a considerar cuando decimos cibernético en esta charla el acompañamiento formativo tiene que ver con yo acompañante le ayudo al otro a que se dé cuenta de cosas le propongo situaciones para que se dé cuenta de cosas haga los ajustes que requiere hacer y de alguna u otra manera cambie algún otro aspecto yo estoy pendiente de situaciones desestabilizantes cuando yo mismo misma provocar situaciones desestabilizantes para que esté en el proceso formativo yo también estoy en ese mismo proceso como acompañante de paso en situación desestabilizante y puede ser que cambie algo vamos a ver lo vamos a ver en la parte cuando hablo de procesos enactivos estoy pensando en puesta en marcha de la corporeidad en sentido completo total es decir el aspecto cognitivo el aspecto afectivo el aspecto perceptual y el aspecto de la interacción corporal y todo eso circulando en una esfera en un ámbito de sentidos eso para mí tiene un sentido yo le voy a esa interpretación y entonces tiene un sentido poco a poco lo vamos a ir comprendiendo queremos observar cómo la generación de formas recurrentes reconocibles las veo las comprendo las ubico complejas porque hay interacciones multi niveles multi personas multi formas que estamos observando por eso complejas emergen en el proceso de acompañamiento eso quiere decir que de las interacciones aparecen súbitamente sin saberlo sin preverlo y sin mirarlo o preverlo desde antes emergerán cosas de cualquier índole producto de esas interacciones siempre y cuando esas interacciones hayan sido de forma auténtica es decir en libertad autónoma es decir sin prescripción y plagadas de sentidos vamos a ver un ejemplo varios ejemplos espero y entonces es cuando en este fenómeno de en acción el grupo o los participantes se autoorganizan es un poco lo que quise hacer en este primer momento cuando les dije y ustedes se organizan se organizaron los que pudieron no organizarse porque se pusieron de acuerdo o a lo mejor ni siquiera discutieron a ver qué sería conveniente sino se sentaron y punto hay otros que requirieron de una instrucción precisa de otra persona que les dijo tú aquí y tú allá hay otros que aunque se les dijo tú aquí tú allá pues de todas maneras no entendían que fíjense en otro momento de otro proceso de comprensión de qué es lo que había que hacer son tres líneas diferentes o puede haber más desde luego desde luego también esto que les estoy proponiendo que hagamos es como dice una estimada colega renombrada es una forma entre muchas no es la forma es una forma entonces tampoco es todo o la nada sino es una propuesta nada más entonces los pongo en situación los pongo en contexto como vamos a hablar de diseño en el diseño es decir en la creación de una serie de condiciones a través de una serie de medios para producir una serie de interacciones se consideran tres elementos fundamentales hablando de este diseño cibernético en el proceso de aprender o comprender algo tres elementos que están puestos aquí que hay que considerar cuando uno diseña algo que no es decir preparar una clase no es nada más preparar una clase y aquí tenemos estimadas colegas del ámbito de las artes saben perfectamente bien a lo que me estoy refiriendo para tu mismo diseño diseño es creatividad diseño es innovación diseño es algo que aparece aparentemente de la nada a través de una serie de organizaciones de cosas que yo ya me di cuenta y que veo en los contextos por diagnósticos o lo que sea o con mis propios objetivos y que con todo esto haga una propuesta una propuesta para interacción para interactuar ¿interactuar para qué? pues para aplicar a quien quiera para aprender para sentarse en un auditorio en la forma de las sillas o para manejar un coche la ergonomía de los asientos etcétera para poder hacer lo que estamos haciendo entonces en el diseño consideramos el contexto los niveles de distinción o de análisis multis y multiniveles ahorita lo vamos a ver y el tiempo el tiempo y sus variaciones esto es lo importante en este taller conferencia el transcurrir del tiempo es lo que es condición sin la cual sí o no se puede lograr lo que se espera que se logre que es que emergen situaciones de cambio o hallazgos de cualquier tipo si orbitando alrededor del diseño además de estos tres elementos que estoy ya mencionando estará el factor comisión es decir eso que tiene que ver con cómo aprendemos que aprendemos el proceso de darnos cuenta y de ajustar o cambiar la noción de sistemas o del ámbito de sistemas complejos es decir todo está interconectado dinámicamente interconectado en multiniveles la intermediación formativa que es este mismo acontecimiento acontecimiento porque espero que hoy sea una experiencia precursora de otra de otra fuerza distinta y que deje huella espero ojalá y que eso sea recordado por esos acontecimientos de esta intermediación formativa en donde los mediadores si ustedes no se distraigan nadie se distrae porque en el diseño entienden cuál fue mi diseño por qué antes por qué desde entonces porque hay momentos de distracción y entonces se pierde el hilo de la dinámica y yo estoy pendiente ¿cómo estoy pendiente yo que estoy la mediadora? porque estoy concentrada en todos y cada uno de ustedes y qué información me dan ustedes pues información no verbal que tiene que ver con las posturas del cuerpo por ejemplo ¿no? y si no estoy atenta eso no lo veo porque entonces ya no se me termina bueno entonces intermediación formativa porque no solamente es mediación no solamente soy yo quien habla sino somos nosotros que estamos intermediando procesos porque lo que vamos a observar son procesos ¿está bien? ¿sí? y el elemento digamos la cereza del pastel sería la dimensión ética y la dimensión estética ¿de acuerdo? ahorita lo vamos a ver entonces esto que está en azul nada más para darles precisión cuando hablamos de sistemas cognitivos lo estamos abordando desde la corporalidad y por eso desde la inactividad desde la interacción entre las corporalidades de los agentes que interactúan y que está signada digamos por tres elementos fundamentales como ya lo había dicho que es la percepción que en todos nuestros órganos que podemos percibir desde luego percibimos no solamente lo que vemos sino lo que sabemos de lo que vemos y esto entra en el pulso o en la dinámica de la percepción la emoción que está atravesando todo el tiempo todo lo que hacemos y la comprensión cuando decimos ah es que ahorita ya me he dado cuenta de qué etcétera los sistemas éticos y todo esto listo como sistema el sistema cognitivo que aquí está porque yo decido que aquí esté yo observadora decido que aquí esté mi diseño los sistemas éticos y estéticos lo voy a ver también como sistema porque yo decido que sea sistema es decir yo decido que estos dos elementos el ético y el estético aparezcan en mis observaciones y desde luego los medios que movilizo yo como mediadora propuesta o diseñadora de este de este aparato de este artefacto para mostrarlo a ustedes para que ustedes realicen ese diseño en la acción o la interacción y luego que esa es mi esperanza quieran hacerlo en sus cursos si es que son profesores y si son alumnos también en sus propios diseños bueno hablando de los sistemas éticos y estéticos que de pronto se combinan o pueden estar separados o son subsistemas uno de otro y ya ven uno el estético relacionado con implicación es decir implicación profunda y por eso eso que digo es así no hago como si sino es eso eso es lo que veo no hago como que veo una cosa y veo otra cosa en realidad no veo eso y realmente eso es lo que yo veo esté bien o mal no importa pero cuando digo implicación profunda es que yo actúo ahí con lo que soy y no en la simulación y cuando digo sentido desde los sistemas éticos es ¿por qué razones yo tomo esas decisiones? a lo que le digo sí le digo sí y por lo tanto a lo demás le digo no ¿por qué tomo esas decisiones en el cruce de caminos cuando tengo que decidirme sobre algo? y sobre cómo eso que hago afecta a otro o me afecta a mí mismo luego los sistemas de mediación o intermediación en donde aparece este fenómeno tan elemental pero tan difícil de realizarse que es la comunicación porque la interacción no necesariamente hay comunicación puede haber solamente lenguaje lenguajes o lenguajear o palabrerías no necesariamente hay comunicación porque para que haya comunicación como muchos autores lo dicen tiene que haber una retroalimentación recursiva quiere decir que lo que tú me dices es retroalimentado por algo que yo te digo que tiene que ver con lo que tú me dijiste y por eso es recursivo porque eso da pie para que eso que tú me dices tiene que ver con lo que tú dijiste y eso que yo te dije tiene que ver con lo que etcétera y va y viene va y viene pero una construcción helicoidal ascendente y que puede ser que en esa interacción emerjan situaciones no esperadas como por ejemplo que bien me caes yo no sabía que me caías tan bien es más que caías gorda pero después de que hemos interactuado de manera coherente recursiva y auténtica pues ya veo que eres una linda persona entonces y por eso también relevante porque yo lo que te digo o lo que pasa en esa interacción que estamos realizando da pie para que continúe ahora otra cosa a partir de eso es coherente porque yo te digo lo que digo y eso que digo es coherente no es una tomada de pelo sino realmente es eso que te estoy diciendo y es corregulada ¿cómo es corregulada? bueno a ver están dos amigas en la banca sentadas y una dice es que ni conmigo tal y tal y la otra está con su celular su otra amiga y entonces ella sigue con la es que pelo que no se quiere y dice ah sí, sí hermana fíjate sí, sí que en quien que ve y la otra pero es que le duele la emoción y dice no, no te preocupes ya no pasa y sigue distraída con otra cosa cuando aquella le está ofreciendo su vida para ser escuchada y la amiga nada más está con ella pero no está con ella no hay una interacción coherente recursiva relevante entonces de pronto la amiga que le está contando su vida personalísima le dice ¿sabes qué? ni siquiera me estás escuchando y entonces es cuando ella regula ambas y le dice mejor nos vamos a comer una torta porque lo que yo te estoy diciendo no es relevante para ti porque no te deja yo me doy cuenta por tus retroalimentaciones que esto que te digo no es importante para ti mejor repáramos etcétera perdón por el ejemplo entonces y esto que estamos haciendo ya preorganizados es los sistemas de observación tenemos los de primera persona los de segunda persona observaciones y luego lo que sería la observación de tercero orden tiene que ver con lo que vamos a hacer después de este ejercicio y tiene que ver con análisis de patrones y dinámicas y posiblemente de algunas teorías que aparezcan ahí en el camino que nos ayuden a explicar o a comprender eso que está pasando eso desde luego lo vamos a hacer todos pero sobre todo los que nos van a ayudar mucho los que están en tercero son los terceros nos van a ayudar mucho porque están un poco afuera y pueden tener todo ¿sí? así la mano los que son tres son el del grupo de los tres ustedes y los que llegaron que no tienen rol también podrían ayudarnos con eso muy bien estamos listos entonces ¿sí? vamos a tomar aire aire ¿por qué? porque vamos a cambiar de línea ¿no? entonces tomamos aire como para decir bueno ya tanto rollo estamos viendo ahora ¿qué vamos a hacer? ¿no? y la pregunta es ya que no podemos hablar los que llegaron después no podemos hablar porque eso es ruido ambiental que tiene que ver con lo que pasa es algo muy sensible pero muy profundo si queremos que sea entonces si me haces favor la pregunta es y cuando llore la pregunta me ayudas a pasar ¿qué es? ¿sí? 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 con los colores en este momento todos están los diapositivos están diciendo lo que viene a los de este doctor y luego puede decir ¿no? Una flor con vestidos, tiene velocidades, veo perspectiva, veo como hierboso, un negro muy disparejo, veo duros pisos. La segunda pregunta es, ¿qué ves? Gracias. 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 Bueno, ahora nos va a decir, a lo mejor, un primer equipo, que es lo que el observador de segundo orden, si me quieras, por favor, a pasarle un micrófono, este observador de segundo orden de esa triada, va a leer, va a decir lo que escuchó, ¿qué dijo la observadora de primero orden? Va a repetir, no va a leer, va a repetir lo que escuchó de la persona de primero orden. No lees, acuérdate de qué dijo, de lo que te acuerdas. Bueno, dijo que la imagen veía la descripción del colaborador, algo que parecía ser una flor. Ahora, ¿nos pasas la grabación? ¿Lo que grabaste de lo que ella dijo? ¿Y todos preparan la grabación? No, no la grabaste. ¿No la grabaste? ¿Tú puedes, por favor, decir lo que viste? No lo que escribiste, sino lo que viste. Ah, yo le dije que en el marco yo veía un color morado resultante, y en la mesa lo que parecía ser una flor. ¿La persona de la triada quién es? ¿Qué diferencia encuentras entre lo que dijo él y lo que dijo ella? Dijeron lo mismo, que era una flor morada, con un color morado muy resultante. ¿Eso dijiste tú? ¿Qué es lo que no dijiste de lo que dijo que dijiste? Exacto. Aquí se te pasó la palabra resaltante y ella lo reconoce, y tú reconoces que lo que ella dijo. ¿Y qué escribiste? Por favor. ¿Qué es lo que escribiste? Es un color morado que resalta en la imagen un aumento de lo que parece ser una flor. Resalta, otra vez, un poco más lento. Es un color morado que resalta en la imagen y un aumento de lo que parece ser una flor. Y un aumento. Y un aumento. Ajá. Vamos rápidamente a analizarme en el que los tres hicieron, ¿vale? Y eso nos va a ayudar los de atrás, los que no tienen responsabilidad, digamos. ¿Cuáles son las diferencias en estas tres traducciones? Porque lo que hemos visto es una traducción de esto. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Pues lo que ellos vieron que no es lo que tú, 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 tú vio, sino cada quien vio lo que vio. Así es. Y en la traducción, pues cada quien tradujo lo que pudo. Y en ese, yo tradujé esto de lo que tú dijiste, de lo que ella dijo, pues en esa traducción múltiple, múltiples capas del sistema de traducciones, podríamos agregar aquí un sistema más de observación que es el sistema de traducciones, que tendría que ver con qué es lo que no dijo él, de lo que ella sí dijo, y cómo lo resaltó, etc. Entonces podríamos rápidamente, si nos repites tu oración escrita, qué es lo que ella tradujo, ¿eh? Que no necesariamente qué es lo que ella dijo, porque la traducción entre lo que ella dijo y lo que ella misma escribió de lo que dijo, hay una distancia. Y todos esos son microprocesos, y lo que estamos viendo son los microprocesos. De eso se trata, y nadie los ve, nadie tiene tiempo. Nosotros sí tenemos una hoja, no tienes nada, pero a ver, por favor. ¿Es un color morado? Ahí. Es un color morado. Fíjense, es un color morado. ¿Qué es lo primero que ella ve, nuestros compañeros que no tienen responsabilidad? Un color. Un color morado. Un color. Es un color. Primero ve ella un color. Nada más, ni nada menos en primera instancia. El primer nivel de observación es un color. Y el color tiene un atributo. Morado. Ajá. ¿Morado o qué? ¿Es morado? Digan los que le pusieron nombre al color. Al mismo tiempo, una, dos y tres, al mismo tiempo todos van a decir el nombre del color. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Moradores? Sí, Lila. Al mismo tiempo, pero bueno. Morado, Lila. Otra vez, una, dos, tres. ¡Moradores! Bueno. Entonces, ¿ven? La diferencia. Aquí casi nadie dijo, pero es un color morado, es un color Lila. ¿Qué otro color puede ser? Por color, rosa, blanco. Bueno, pues si ves todos los colores. ¿El color? Claro. Entonces, ¿es un color morado en dónde? En el lado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, la distinción que se ha hecho en primera instancia es un color morado. De todo esto, viste el color morado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Le gustó? ¿Le resaltó? ¿Le tiene relación con algo? No lo sabemos. Pero es lo que ella vio, ¿no? Y luego. ¿Qué resalta en la imagen? ¿Qué resalta en la imagen? ¿Quién sabe? Para ella, ese color morado resalta en la imagen. Para ella. Pero depende, ¿no? ¿Alguien tiene otro color que resaltó de la imagen en primera instancia? ¿Alguien puede decirnos blanco? ¿Cómo el blanco y no el morado? Es como un tono, es azul violado, azul violado. El que más resalta, no exactamente, o el hilo ha encendido. Claro. Entonces, lo que tú acabas de decir, fíjate que yo, ya hicimos esa pregunta a la que pude hacer en este momento respuesta. Yo hice una segunda pregunta y dije, ¿qué otro color puede resaltar? Y entonces alguien dijo, blanco. Y tú lo que hiciste fue regresar a la primera pregunta y hacer tus precisiones. ¿Por qué? ¿Por qué querías? Porque estabas lista para decirlo. Pero ya estábamos en otro canal porque ya alguien dijo, pues blanco, pues habría que hablar más brillante, hablar sobre el blanco, pero tú quedaste girando en el morado y haciendo las precisiones. Entonces, ¿quién tiene razón o a quién le damos la palabra o qué camino seguimos? El blanco o el morado con sus precisiones. ¿Cuál? Yo, maestra. ¿Cuál sigo? ¿Por qué el blanco? Porque responde a mil preguntas y su respuesta es cuarenta mil preguntas, pero el otro ya pasó y está ahí, está ahí operando en su cabeza. Y si yo le digo, no, eso no, niña, no es ese, no es eso, sino es esa cosa. Y siguen hablando de eso porque están implicadas. Siguen implicando. Pero entonces la maestra dice, pero a ver, yo no tengo mi programación aquí lista, ABCD, de 1 al 10, y eso ya no es así, sino es como yo digo. Pero si yo digo como yo digo, lo que ella dice pierde sentido porque ya no es escuchada, ya no es puesta otra vez en esta circularidad de conversación, en la conversación. Pero sería muy la cuenta, profesora, si pasó a la segunda plan sin terminar el primero con calidad. Bueno, ¿quién define eso? Yo. Tú, desde luego, tú deciles qué tiempo necesitas para darte cuenta de cosas. Y mis alumnos, ¿cuántos dudas tienen todavía de la primera pregunta que yo hice? ¿O ya comprendieron lo primero? ¿Cuál es lo que resalta? Claro, pero las compresiones tampoco están definidas temporalmente. No puedo escuchar diferentes dudas. Claro, porque a lo mejor ahorita que dijimos, también el blanco se prendió tiempo porque si tienes que ir a más blanco. En realidad son colores, no es exactamente un color. Entonces, tú misma haces una precisión después de la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? No necesariamente, porque entonces la primera puede ser la segunda. Sí, pero yo tengo que aclarar. Ok, todos estos son mis alumnos. ¿Quién tiene dudas de la primera? ¿De cuáles colores o qué color fue el medio? Claro, cuando tú haces esa pregunta. ¿Sólo ella? Déjame retroalimentar esa pregunta que tú haces. Cuando tú haces esa pregunta, tú lo que estás esperando es homogenizarla. Entonces, ¿quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido lo que yo ya entendí? Tú, maestra. Entonces, tú esperas con esa segunda pregunta. Sí, es duro, pero es verdad. Cuando tú... Ya te diste cuenta. Ok, muy bien. Entonces, tú dices, a ver, ¿quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido qué de qué? Pues, lo que la maestra ya entendió, le queda claro lo que está escrito en su programación, ¿no? En su plan. Ahí dice que tiene que entender eso. ¿Y quién ha entendido eso? Pues, a lo mejor solamente tú o ella. Y los demás, pues, porque no están en ese canal todavía. Están en otro que no estás tú. Y no te puedes dar cuenta si tú homogenizas o vuelves a homogenizar. Se trata de abrir. Y por eso lo estético. Ahora, no sé. No, continuamos. Justo lo que está sucediendo son diferentes procesos, ¿no? Cada quien lo pensamos desde esta perspectiva. Entonces, ese es el, creo que... Ese es el sistema de procesos que se combina, ¿no? Bueno, es que se inició la discusión sobre Ecoló a raíz de la primera observación. No es que haya una u otra o que el diseño manda, sino la dinámica. Se generó a partir de ello. Y entonces, pues, no estamos homogenizando, sino estamos más que buscando dudas. ¿Qué otras percepciones hay de todo el grupo que nos encontramos aquí? Para expandir, para darse claridad, para generar mayor diversidad de lo que podemos observar. Ahora, aunado a esto, pues bueno, yo observo que uno de los pétalos está... Lo cruzan los rayos del sol e incluso se ve mucho más claro. Y podemos ir viendo matices variados, incluso en ese color en el que partimos o iniciamos la discusión a raíz de la observación de la compañera. De acuerdo, y entonces usted ahorita, o tú, perdón, si llegamos despiertos de tú, tú ahorita estás haciendo... Es como el ayuno que quiere decir, que piensa, y pues como no, ya estamos en donde vamos más para allá. Tomas la precisión que nos haces, desde luego... Déjame actuar así, porque estamos bien. La precisión que tú nos haces sobre lo que ella dijo, viene a bien con la explicación que nos hace de la posibilidad de la universidad. Y luego a eso agregas lo que tú pienses sobre la foto. A eso me refiero. Claro, porque tú también tienes ganas de decir lo que piensas. ¿Por qué empezamos por ahí? Pues porque sí, por lo que sea. Pero si se dan cuenta cómo eso que detonó esa acción, pudo haber sido otra detonación, si hubieran sido con otra, claro. Con cualquier otro. No es lo que la maestra dice que debe ser lo bueno o lo que debe ser, sino lo que es. Y lo que es, desde la dinámica de cada tiempo, los tiempos, las experiencias, las formas de percibir, lo que acaba de escuchar, lo que volvió a escuchar de lo que ella misma dijo, o lo que el otro observó, etcétera, etcétera. Todo eso para mostrarles la complejidad de formas que se entrelazan para generar en ese entrelazamiento microprocesos cognitivos, afectivos, emotivos y de acción. Y están ahí vivos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace el mediador? Pues seguir su clase, porque si no, ya no vio el tema que le toca abarrar y luego viene el examen, etcétera. Todo eso que hacemos sin sentido, sin el sentido real, sin el sentido legítimo que tendría que tener este asunto del aprender, todo lo que hacemos signado por los tiempos institucionales, por los tiempos de mi programa, borran los microprocesos. Y ese, en los microprocesos, en los que pasan las cosas. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien quisiera retroalimentar este asunto? Y bueno, en ese sentido… Ah, perdón. Miren, que decidan ustedes… Sí, sí, entiendo que ahí… Los dos quieren hablar. Pónganse de acuerdo quien va. Por favor. Ah, gracias. Y como en ese sentido, a veces no se da la comunicación, no las cosas se entienden de manera distorsionada. ¿No? Eso es un poco como riesgoso, ¿no? Que en este proceso, en estos microprocesos, a veces esa comunicación, pues no es como la maestra lo dijo. Ya la alumna va y da esa comunicación y pues ya no fue lo que la maestra señaló. Pero es lo que va a preguntar en el examen. O sea, si ya se perdió. Todo sentido se perdió. Y después alguien puede decir, pero ¿a qué horas hacemos eso? Si nuestra clase es de 50 minutos. Es como me está pasando ahorita. Le dicen, mira, pues tienes 20 minutos. Yo necesito un día o tres semanas. No sé. 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 Bueno, tengo tres fotos Pero Habiendo dicho esta Aquí hay un montón de cosas Hay patos, hay labas, hay pelos, hay bolas Hay un montón de cosas Y cada quien lo hizo, ¿no es cierto? Vamos a pasar nada más para enseñarles Mis lindas fotos porque estas son Plantas, ¿alguien dijo que son plantas? ¿Alguien puso que son plantas? Sí ¿Florida? ¿Florida? Un fondo y hermoso A ver, cada quien dice fuerte Los que vieron de primera vez Fuerte, ya va, tú ya dijiste El que sigue, por favor, así rápida Yo puse que hay unas mariposas En primera instancia Ajá, el que sigue Rápido, rápido Plantas, rápido Si se plantan de manera Microscópica, cada parte de la planta Su sello Veo perspectiva Primero, segundo y tercer plano Por favor ¿Alguien más? Orquídea Orquídea también ¿Quién más? Plantas de tono morado y verde ¿Quién más? Aunque no tenga el rol ¿Hay otras? La ecología marina Un paizón con piedras Una planta con frutas que no conozco ¿Qué más? Yo vi pendos Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? Cada uno vio lo que vio ¿No? Desde lo marino Hasta las piedras Y lo que sea ¿No? Hasta las orquídeas Bueno, entonces A ver, que sigue ¿Qué es esto? Es eso Es eso Entonces, ¿hay ajustes? Escríban Escríbanos A los que están escribiendo Ahora, ¿qué es esto? Rápido En una o dos palabras En esa escritura Yo espero Que haya un ajuste ¿Hay ajustes? Los que dijeron orquídeas ¿Qué dicen ahora? ¿Qué dices tú de orquídeas? ¿Qué dijiste? ¿Qué son ahora? Violetas ¿Quién puso violetas? ¿O quién puso peces? ¿O quién puso hadas? ¿O quién puso piedras? ¿Las piedras son piedras? ¿Quién dijo piedras? ¿Quién dijo piedras? ¿Son piedras? ¿Tus piedras son piedras? ¿Qué son ahora? Ahora son flores Ah, son flores Ajá ¿Y cuáles de esas son las flores? ¿Las de la izquierda? ¿Las de la derecha? ¿Las de abajo? Las dos ¿Qué color tienen tus flores? Veo dos macetas con flores moradas Ajá, moradas ¿Y cuáles serán las piedras? ¿Lo morado o lo verde? ¿Y cuáles son las piedras? Ahora ya no las piedras ¿Cuáles son las piedras? No sé, ya no están Creo que fue una fotografía Microscópica y por eso se devuelve en el mismo Ajá Bueno, ¿dónde está lo microscópico? ¿Las de los microscópicos? ¿Qué es lo microscópico acá? ¿Quién dijo? ¿Microscópico? ¿Pero ahí? ¿Dónde está lo microscópico? Pues ya no Antes sí Puede pasar ¿Dónde está aquí lo microscópico? Microscópico ¿Ella? ¿En los pelitos? ¿Es microscópico? ¿Puede saber? No se puede creer ¿Es microscópico? O sea, ¿tú lo puedes ver? Lo que dices es que es microscópico Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Es microscópico? No Sí, pues ¿dónde está tu microscópico? ¿O tienes una super vista microscópica? ¿Por qué no? Pues si a lo mejor yo puedo leer lo que dice ese allá Y a lo mejor tú no Yo tengo una visión más fuerte de la tuya Pero microscópica Ven conmigo al laboratorio Y ayúdame Ya me evito al microscopio Por ejemplo Pero interesante, interesante Porque a veces lo decimos como lo decimos Casi en automático Porque da la impresión que es microscópico Aunque esta fotografía Está tomada por un celular Bueno, como parte de la observación general Yo creo que aquí se está distinguiendo Algo de lo que hablabas hace rato Que era la parte de la implicación De cómo lo veo y cómo lo expreso Y aquí obviamente se está dando un fenómeno De negociación de significados Muy probablemente la chica Bueno, la compañera No quiere expresar el concepto de microscópico Sino más bien de la toma de un plano ¿Checo? ¿Cómo se llama el plano? ¿El primer plano? No, no es el primer plano Es un plano que ya se ha dicho ¿El plano de detalle? El plano de detalle Que sería este En cambio Tenemos otra fotografía En donde hay un primer plano En donde se ven en las dos macetas Y aquí lo que nosotros Nos toca como mediadores Es regular esa parte del significado Efectivamente no es decir No, tú no tienes tu microscopio O dónde está tu superpista Más bien es aclarar Que el concepto que estamos utilizando No es el adecuado Más bien la etiqueta que nosotros Estamos utilizando no es la adecuada Y hacer referencia A aquella etiqueta Que sí corresponde al concepto Que la compañera quiere expresar En ese caso creo que Si es importante En estos espacios Que tú llamas Micro Microspacios O los microprocesos Hacer ese énfasis En la parte de la negociación De significados Con los estudiantes O entre diferentes Participantes De la tríada dialógica De la que estabas hablando Porque es justamente En esos momentos De la regulación Del vocabulario De los conceptos Del uso de las cifras De las etiquetas Donde nosotros podemos Comunicarnos O donde estas diferencias Conceptuales Se convierten en abismos Ruido O que entorpecen La parte de la comprensión Muchísimas gracias Por la retroalimentación Por la retroalimentación Desde luego Esta negociación Se puede dar Y de hecho se da Porque el camino Al que La meta a la que queremos llegar Es esa meta Es mi meta Como diseñadora De este curso Digamos Y que ustedes Alunos De comillas Tendrían que llegar A saber eso O a nombrar eso Se debe nombrar Pero desde luego Ese es un camino Y es el camino Recurrente O recurrido La propuesta Evita Los pre Las prescripciones Y la negociación En todo caso Si se da Pero en otro nivel No en el deber ser O en el de Vamos a negociar Si lo que tú dices Es verdad O lo que yo digo Es verdad No en ese nivel Sino en el nivel Del sentido Que tiene para mí Eso que estoy viendo En función De lo que estoy viendo Y que estoy percibiendo Y que está Tiendo que ver Con mi propia historia Y luego Como deseo de saber Viene lo que sigue Y lo que sigue Este Ya no No tengo Ah sí Creo que sí Está ahí Podemos pasar Rápidamente Nos brincamos Todas las diapositivas Que siguen Y vamos Ahorita regresamos Rápidamente Y vamos A más Aquí A donde está Esta Es la número 22 Si me haces favor Así como le cierras Tantito No hay 22 Ah es que ya no lo puse No hay 22 No hay 22 Más allá No hay 22 Más atrás Más 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 Eso Bueno Entonces no está ahí Pero lo que me pasó a mí Cuando hice este ejercicio Conmigo misma Porque yo tenía mi celular Y entonces tenía mis violetas En la ventana de mi cocina Y entonces empecé a tomar fotos No empecé por Necesariamente por la primera Empecé por la que sea Pero yo había organizado esto Para ustedes de esa manera Y lo que hice Cuando me fui acercando Alejandro Acercándome Alejandro Es que la misma planta En interacción En activa Me iba diciendo Qué es lo que yo iba viendo Y entonces Mi acercamiento Con el celular A la planta Hacía que mi cuerpo Se fuera moviendo Para que yo Sacara la foto De aquello Que la planta Me estaba diciendo Y de pronto Como arriba De esa planta Hay otra Que es Otra violeta Pues yo digo Ay mis violetas ¿Cuál es Mis violetas? Pues no son Las dos Son violetas Pues ninguna de las Esta que estamos viendo No es una violeta Es una no violeta A la que le decimos Violeta Y esa no violeta Es de otra familia No es la familia Violasia Sino es Que es una Violeta africana Sino es de la familia Genseteria Genseteria Lo que sea De la forma Y yo Biologa Me di cuenta Que no Sabía que Esas dos Violetas Eran violetas O no eran violetas Sino eran familias Distintas Pero que de manera común Les nombramos Como les nombramos Son violetas Entonces Estas dos Son violetas africanas Pero no son De la familia De las violetas Etcétera Bueno El chiste es que Entonces el estudiante Siguiendo tu De manera Recursiva Tu comentario El estudiante Tendría que hacer Esos ajustes No importa Quien sea El que aprende Pero aquí Cuando yo te digo Es que El microscopio Tú misma hiciste Un ajuste Y dijiste Bueno, no Yo no tuve que decirle No es microscopio Sino hice un pequeño camino Y si lo grabaron Podríamos regresar No sé si nos diera tiempo Pero No le dije Sí o no En esa negociación Sino dejé abierta La cosa Para que ella Hiciera los ajustes Que hizo Y eso son las emergencias Los ajustes Son las emergencias Podríamos regresar Rápidamente A las que siguen Para hacer El análisis Rápido Bueno, aquí está La flor Etcétera Para El tiempo La que sigue Ya usa Un poco Ahí A la que Sigue Después de las flores Que es Ah, mis violetas Siempre Entré ¿Cuáles? ¿No? Y entonces Yo me fui Al Google Me fui A la enciclopedia Y yo llegué A una distinción Que no Que no Tenía ninguna distancia Y eso es El aprendizaje Entre comillas Otra vez Son solamente Movilizaciones Cognitivas Afectivas Emotivas Que se Circulan ahí Porque me di cuenta De algo que yo Me di cuenta En esta recursividad En esta interacción Recursiva Bueno Entonces Aquí rápidamente Podríamos hacer Como un resumen De lo que De las partes De los elementos De tercer orden Que tiene que ver Con la teoría ¿No? Entonces las triadas Son primero Segundo orden Y el que observa Es un observador También de segundo orden Y lo que llamaríamos La observación De tercer orden Sería La puesta En situación Desde la teoría O desde la parte Conceptual Desde lo que sabemos Sobre eso Que se observa Y entonces Cuando hacemos Un diseño Necesitamos definir El contexto Y el contexto Implica Definir circunstancias Bajo las cuales Ocurrirán Las observaciones Sistémicas ¿Por qué Sistémicas? Pues vean Lo que pasó Si lo hicimos Sistémico Si lo hicimos En multioniveles Pues pasa Lo que pasa Aparecen capas Que Aparecen capas Que no se ven En los procesos De aprendizaje O de Resolución De cogniciones Porque vamos Demasiado rápido Y porque vamos Demasiado directo Y vamos Demasiado a lo que Tenemos que Integar Sin pasar por los procesos O sin observar Los microprocesos Que es ahí Donde emergen Estas situaciones Que acabamos de ver Ahora Rápidamente Quiero mencionarles Este término Que en inglés Se llama Afor dance O accesibilidad Porque eso tiene Mucho que ver Con lo que hacemos Como profesores Y como estudiantes Cuando diseñamos Algo Se requiere considerar Las posibilidades De acción De accesibilidad Que briga Un contexto dado Incluida la capacidad De percibir Los medios Utilizados Yo tengo ahí Lo que En algunas situaciones Llamamos dispositivos O mi planeación Etcétera Y eso que estoy presentando No es accesible A los estudiantes Y por eso No pueden interactuar Con eso Ejemplo La fórmula tal La ecuación fulana O el modelo químico No sé qué A mí No me permite Esa estructura Esa forma Acoplarme a esa forma Porque no entiendo Nada No queda El ejemplo clásico De la fondant O de esa accesibilidad Es Yo tengo Piernas Brazos Y mi cuerpo Es flexible Y cuando hay una escalera Yo me subo A la escalera Y puedo subir Los peldaños Porque mi cuerpo Sube peldaños Y la escalera Es para subirse O la silla Es para sentarse Porque tengo un cuerpo Que se puede sentar Pero mi gato No se puede sentar En mi sillón Sí Pero no como yo Se hace bonita Y en la escalera De lo mejor La sube De otra manera Como yo Algo no se agarra De las morillas Sino sube Casi brincando O baja Etcétera Es decir Los cuerpos O las corporalidades Las formas Se acoplan A los artefactos Y los artefactos Permiten ese acoplamiento Artefactos Lo que sea La fórmula La persona La foto Lo que sea Para que en esa interacción Enactiva En donde circula Todo esto Que ya habíamos dicho La percepción La emoción Y la comprensión En esos términos De ese acoplamiento Agente Forma O artefacto Que puede ser Cualquier tipo de artefactos La silla Un artefacto Asfacto Una persona Ese acoplamiento Se da Cuando Cuando se produce Esto que acabo de decir Hay posibilidad De percepción Coherente Emoción Que tiene que ver Con lo que hago Y esto me genera Una cierta Comunidad Ya veo aquí Movimiento Y Desde luego Podríamos seguir Pero Si les parece Por cuestiones Institucionales Tenemos que parar aquí Y estamos muy agradecidas Y agradezco mucho Que hayan venido Que hayan invitado Y desde luego Aquí Si podemos Hacer algo más Con mucho gusto Un taller Darles algo Que mucho gusto Daríamos Y a que Trabajaremos Más Ya Nuestras compañeras De disminuir Solamente Gracias por el aplauso Hay una pregunta ¿Hay alguna pregunta o comentario Que quisieran Comentar sobre la experiencia Sería muy interesante Para nosotros Por favor Bueno pues Felicidades Es interesante Este tipo De conferencias Para darnos cuenta De todos estos procesos Usted nos decía Que necesitaba Tres semanas Para hacerlo Y si veo Que si se requiere tiempo Yo quiero Hacer un zoom Como usted lo hizo Con su violeta Específicamente Quisiera preguntarle Si En este Microproceso Realmente existe Un proceso De comunicación Porque En la teoría comunicativa De Habermas Él propone Cuatro Reglas específicas Entre otras Es Que en la relación Exista No exista Una jerarquía ¿No? Como lo maneja En este Bordiú Un profesor Tiene poder simbólica En este caso Pues existe Una autoridad Y una persona Que está aprendiendo Me pregunto yo Si en este proceso Realmente ¿Cuál existe La comunicación? De lo que tú dices Lo que me hace sentido Es Es esta Es esta pregunta Lo que Los compañeros Dijeron Cuando dijeron Lo que dijeron Lo dijeron En términos Del deber ser O de lo esperado O dijeron Lo que dijeron En autenticidad Es decir En originalidad Te vamos a preguntar Bueno yo creo Que lo hicieron A partir de Algunos Si lo dijimos Posiblemente Por lo que Esperaríamos O lo que Los demás Esperarían Que escucharan Nosotros Y algunos Posiblemente Si lo dijeron En autenticidad De lo que vieron Por la tierra ¿No? Él se ve Auténtico Él yo Tiedra Pero a lo mejor Otros Reflexionábamos Sobre De qué Deberíamos De decir Para dar La respuesta Correcta ¿No? Ahí está La respuesta Tu respuesta Es mi respuesta A tu pregunta Gracias ¿Alguna otra Por favor? Más que comentario Es destacar Ese apunte De Lo Lo que puede Construir El aspecto Institucional Al trabajo Dentro del aula Pero Si Padre La pena Resaltar Que Tomarlo O considerando Las personas O los alumnos Como personas En todo momento Y el docente Como persona Siempre hay Un espacio Para Para abundar En este En este Cruce De trayectorias De Cada uno De los que Estamos En ese espacio Y Apotar Lo institucional Los objetivos Los planes Y programas De la asignatura Pero también Tenemos la posibilidad De ese mínimo Y nosotros Darle Apertura Hacia la diversidad De todos Los que están ahí Es decir Creo que se pueden Las dos cosas Si nos lo permitimos No se puede Todos Pero tampoco Entonces Que no se puede Nada Si Mercedes Sosa Decía Cuando hablaba Del burrito De la piedra Poco a poco Se ven Enredando Poco a poco Los intersticios Ahí En donde poco a poco Corremos Resquiebra Jav La mole Institucional Que está hecha Para esa Para eso La mole Y entonces Poco a poco Con pequeñas Acciones Pero Y sobre todo Con la participación De cada uno Como persona Como personas Algo más Que quisieran Comentar Alguien que diga Esto fue Una tomada De pelo Alguien que diga No, bueno Mejor hubiera Que estar en la cafetería Alguien que diga En esos términos Pues que eso Yo ya lo sabía O alguien Sería muy Muy interesante Prometo no retroalimentar eso Si hay una Si hay una Una Un balancidad Si así Pues una observación Sería Tú hacías Mucho énfasis Al principio En el hecho De Eliminar Los ruidos Poner atención Y que Y que esto Solamente iba a funcionar Si la implicación De quienes Estábamos presentes Era total A mí me parece Que Tomó 25 Minutos Solamente Organizar Esa parte Y cuando dices Bueno es que esto Me va a llevar Tres semanas Si lo creo Pero no porque La actividad Sea compleja Sino porque Tus propias Instrucciones Lo han hecho complicado Y te va a llevar Más tiempo Del que debería Llevarte Si las instrucciones No son claras Y en la parte Del diseño Y de la Implementación Siempre la parte De las instrucciones Tienen que ser Muy cuidadosas Yo creo Que te pudo Haber llevado Menos tiempo La organización Si las instrucciones Hubieran sido claras Desde el principio Porque Me parece Que no lo fueron Al grado De que Tuvieron que Preguntar Dos o tres compañeros A ver Para que nos quede claro Lo que vamos a hacer Es esto Esto Y esto Y una vez Que Llegamos A la parte De la actividad Interrumpiste En dos o tres Ocasiones Dos Bueno yo no De dos Dos ocasiones En donde Tu propia participación Como mediadora Fue la que metió Ruido de nuevo A la actividad Y evitó De alguna manera La autogestión Por parte De quienes Estamos presentes Que pudimos Haber realizado La actividad Con una sola Instrucción De una sola vez O bien Que se pudieron Haber tomado Otra serie De decisiones Para la organización De la actividad Una vez Que ya estuviera Todo el público Reunido Por ejemplo O sea Me parece que O sea Este ejemplo Puede ser un ejemplo De como nosotros Como mediadores Podemos facilitar O entorpecer En algún momento Los procesos De quienes Nos toca acompañar Y en ese sentido Creo que la parte De las instrucciones Dentro del diseño Tienen que ser Bien pensadas Y bien cuidadas Bueno Como prometí No, no, no fue promesa Si no dije Que no iba A decir Aunque sí quisiera decir Pero no lo voy a decir yo No voy a decir yo Mi opinión Porque lo que tú Haces Y que lo agradecemos Mucho es una distinción Sobre el fenómeno Sobre la situación Y el fenómeno Entonces ¿Alguien más Quisiera hacer una distinción Sobre las distinciones De nuestra compañera? Por favor Bueno, ¿sabes qué? Yo dijeron Lo que cada vez Que le acompañan Porque algunos Es que Entendimos la distinción A la primera A otro Más tiempo Posiblemente Posiblemente Es porque eso Las instrucciones Usted dio Rompió Lo que es clásico Lo que es común Entonces sacarnos De esa zona de confort Es lo que hace Que uno reflexione Se repente Realmente Entendí Lo que está Proponiendo La doctora No es que No hacen Nuevas instrucciones De ser así Ninguno Más tiempo Me parece que Justo más en ese sentido El comentario Nos descolocaste O sea Llegamos con una perspectiva Como eso De escuchar Y Nos llevaste a una Dirección Donde tenemos Que estar activos Entonces eso Nos colocó En otra actitud Como Como público Como una actitud Más activa De empezamos a asumir Nuestro rol Y tal vez Ellos Hoy y yo A este tiempo Que nos llevamos Entre que nos explicabas Y podamos Entender La dinámica Pero creo que Lo más padre fue Que nos descolocaste Tuvimos que Resignificarnos De lo que veníamos Porque veníamos Con una perspectiva Llegamos acá Y nos descolocas Y eso nos cobró Por si eso Que nos pusieras Como alerta Estábamos todo En el auditorio Escuchándote Pero porque Ya teníamos Una consigna Y que teníamos Que desempeñar Un papel No solo En una postura Pasiva Y bueno Ese es el comentario Lo otro es Creo que Gracias por Darnos este espacio De De tenernos En esta cotidianidad En esta cuestión Tan abrumada Que tenemos De las Demandas institucionales Etcétera Etcétera Pero yo me pregunto O sea ¿Cómo lograr Que en un espacio En el espacio Áudico Propiciemos eso Con estos alumnos Realmente Que sabemos Que somos heterogéneos Y nuestros niveles Cognitivos Y de experiencia Son diferentes Pero ¿Cómo en un grupo De 20 Es un reto Para el docente? ¿Cómo lograr Que esos 20 Aprendan Lo que tú quieres Enseñarles ¿No? Por lo menos Pensar en un concepto Que es el inconsciente ¿No? Pues cada uno Lo va a entender De una manera diferente O sea Si es un reto Y es algo De verdad Muy complejo Muy complejo Pero me parece Que pues tenemos Que empezamos Poco a poco Yo quiero agradecerle Mucho el espacio Porque yo en realidad Estoy aquí como casual Yo vengo de otro país Y yo le quiero agradecer La enseñanza de hoy Así como dice la compañera Y además agregar Que aquí habíamos Múltiples pensamientos Múltiples Este Digamos El nivel de trabajo De ella Es diferente al mío Y somos de artes Los niveles de ellos Y las profesiones Son muy diferentes La visión Es muy distinta No sé si la compañera Es directora de escuela O colegio O tiene O es de algún Estudio de currículum O no sé Pero Somos tan distintos Que a mí Por ejemplo Me enseñó un montón Ahora También ver Digamos El nivel Al que está viendo Por ejemplo El niño O el adulto Al que seamos profesores O mediadores Más bien En mi país Se trata de mediar En la educación No de enseñar O no de Instruir exactamente Sino mediar Para el aprendizaje Entonces yo quiero Agradecerle a usted Porque sí Ese juego De preguntas A mí Me sacó Muchas gracias Gracias Muchas gracias Perdón Perdón Pero tenemos que entregar El auditorio Por tipo de cosas Pero pues antes Quiero entregarle El reconocimiento A la doctora Luna Catea Luna Catea Luna Catea Nózzi Por su participación Como conferencista Con el tema Diseño De caminos De aprendizaje De saber Que al saber Cómo En el acompañamiento Formativo De una perspectiva De una perspectiva Gracias Muchas gracias